Te tomo a ti Andrés, para ser mi esposo, para tenerte y protegerte, en pobreza desde este bien al norte, en pobreza desde este bien al norte, y en riqueza también, o para amarte, en prosperidad y en pobreza, en salud y en enfermedad, en salud y en enfermedad, para amarte y cuidarte, hasta que la muerte no se pare, hasta que la muerte no se pare, beautiful, beautiful, merecen un aplauso, se han votado muy bien los niños. Vamos a la firma de los testigos ahora, por favor. Gracias. 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 Gracias.